hola amigos en esta ocasión me encuentro con mi compañero juan pablo y vamos a armar los módulos para una cocina lineal para que ustedes vean de qué manera se arma y todo el proceso que se va a seguir desde el armado e instalación esta es nuestra cocina es una cocina de 240 de largo es lineal como lo dije y consta de los siguientes módulos en primer lugar encontramos el módulo para el fregadero de 90 de ancho después una cajonera de tres cajones de 50 centímetros después una cajonera de dos cajones caceroleros de 80 centímetros esta va a fungir como la base de nuestra parrilla y finalmente un botellero de 20 centímetros eso es en la parte de abajo en los gabinetes y en la parte de arriba tenemos una alacena de dos puertas de 90 centímetros después tenemos una unos gabinetes que van a fungir para para él el horno de microondas en la parte de abajo y a la cena de puerta en la parte de arriba está la cena es basculante quiere decir que vamos a abrir la puerta de manera vertical hacia arriba al igual que ésta esta es una alacena para la campana con puerta basculante también y finalmente terminamos con una alacena de una puerta patiente de 30 centímetros cabe destacar que tanto los módulos de abajo como los de arriba los gabinetes y alacenas son de 70.4 de altura tanto gabinetes como alacena y los gabinetes tienen una profundidad de 60 centímetros y las alacenas tienen una profundidad de 30 centímetros Mario, ¿por qué están numerados tus módulos? Ah, muy buena pregunta Raúl cuando nosotros mandamos cortar el material de las piezas en esta etiqueta nos dice de qué módulo es y qué pieza representa del dicho módulo por ejemplo esta pieza que tengo en mis manos es un frente de cajón por eso es importante siempre es importante mantener una línea en las alacenas con respecto a los gabinetes en este caso si lo pudimos hacer pero por las dimensiones de nuestra parrilla y la del micro a lo mejor aquí no podemos seguir la linealidad pero aún así tanto abajo como arriba nos dan los 2 metros con 40 centímetros que necesitamos aunque insisto es importante mantener una linealidad sobre todo ahora vamos a repasar los cerrajes que vamos a ocupar para esta cocina en primer lugar tenemos aquí nuestras bisagras bidimensionales rectas que según nuestro dibujo tenemos 7 puertas también tenemos las correderas estas son correderas de extensión para los cajones también tenemos 7 cajones tenemos también 2 puertas basculantes para las cuales vamos a ocupar 2 juegos de brazos duos por puerta también tenemos aquí nuestras patas para los gabinetes vamos a poner 4 patas por cada gabinete de la parte de abajo con sus pinzas y finalmente tenemos nuestros topes gomitas para las puertas para que no se azoten las tapitas para tapar toda la tornillería que se vaya a ver tanto en color blanco como en el color de la cocina de las puertas de alacena que en este caso es enigma y finalmente thinner y estopa para la limpieza de nuestros módulos vamos a ver la herramienta que vamos a usar para armar nuestra cocina en esta ocasión tenemos nuestra plantilla de sistema 32 para gabinetes de cocina también tenemos nuestra nueva plantilla esta es más transportable pero también hace la misma función una guía centros para hacer el marcado de donde van a ir nuestros sistema de sujeción y nuestro sistema de ensamble con un taladro sencillo un taladro para hacer las perforaciones de las guías con nuestra broca avianadora vamos a usar nuestra llave de impacto tenemos nuestros tornillos de ensamble tornillos de unión soportes para entrepaño una escuadra nuestra prensa para marcos para que nos ayude al ensamble un martillo y un desarmador de cruz y lapicería para marcar nuestras piezas muy bien amigos una vez que tenemos todas las piezas que nos entrega ya el placa centro lógicamente nos las va a entregar pues de la manera como se cortó cada hoja y lo que nos corresponde hacer en este momento es separar las piezas de acuerdo a los módulos que este que tenemos en nuestro proyecto en esta ocasión tenemos ya ya separadas nuestras piezas estas piezas que ven aquí es del módulo 1 que viene siendo el fregadero si estas piezas que ven aquí son de módulo 2 que es la cajonera de tres cajones estas piezas son del módulo 3 que es la cajonera de dos cajones caceroleros que va a fungir como sostén de nuestra parrilla y finalmente en lo que respecta a gabinetes estas son las piezas del gabinete botellero el número 4 quedó si vamos con las alacenas estas piezas de aquí son las del módulo 5 que es una alacena de dos puertas y es la que va arriba del módulo del fregadero el 6 estas son las piezas de la alacena batiente de 60 centímetros es el módulo 6 este módulo va a ir arriba del módulo para el micro estas son las piezas del módulo para el microondas como notarán vienen de color porque como es un módulo abierto vamos a dejarlas del color de las puertas después tenemos otra alacena basculante con puertas hacia arriba también de 60 centímetros este va a ir arriba de la campana y finalmente vamos a tener una alacena batiente de una puerta de 30 centímetros de ancho que es nuestro módulo 9